buenas tardes chavales bienvenidos al canal de tori toleta de hijo y hoy vamos a jugar al enter de gongueon que es un juego que te da vicio te da esa cosa que tú dices soy aburrido no sé a qué juego jugar al enter de gongueon no y así que la traducción es entrar en la armazmorra no arma y mazmorra enter de gongueon vamos a empezar cogiendo se va a coger espérate es que no sé si le dado a este no al marine venga al marine vamos a hacer el tutorial ser manuel dice está atrapado en esta sala perdido es muy triste jajajaja jajaja vamos a ver qué tal se nos da a la del conocimiento aquí está ser manuel alma descarriada acércate a mí y pulsar para hablar y se te ha olvidado cómo dar volteretas y cierre vale alma descarriada te doy la bienvenida a la sala del conocimiento pues yo soy ser manuel escucha mis palabras y te mostraré cómo sobrevivir en este maldito laberinto la puerta la e para voltear excelente a la siguiente bien a ver clic derecho en la dirección vale dice eres invulnerable a los disparos durante la primera mitad de la voltereta es muy malo con esto vale esto lo vamos a quitar espero que hasta el último segundo y pulsa clic derecho tengo que esperar último segundo es que tengo tanto reflejo listo ahora marina y cabezón bien hecho vale 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 para avanzar voltereta ahí está bien ahí calculado bien revisa la puerta en marcha venga este es el tutorial estamos haciendo el tutorial porque así pues podéis ver de qué va el juego como que se puede destruir no te da nada que tengo que hacer aquí tío que tengo que hacer pero este es el manuel aquí vamos a preguntarle la voltereta mejor forma de evitar morir en un tiroteo vale es así a veces el número de balas puede ser abrumador pero hay una forma vale 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 bueno pues los foqueos lo que hacen es que te quita todas las balas del medio pero del tirón excelente dice también puedes encontrarlo por las armas morras pero yo contaría yo no contaría con eso vale lo vamos a contar espera vamos a ver este ahora que quiere ya conoce los rudimentos soldados supongo que te ha ganado una recompensa un arma digna de tu estatura y tu experiencia vamos ábrelo toma salmos para apuntar y clic izquierdo para disparar r para recargar rued salvaje y sanguinario venga ahora matalo ya sangre fría desde luego no tienes no tienes piedad ninguna vamos a darle caña venga en la sala siguiente habrá tiroteo de verdad mata a los enemigos de cada sala y se abrirán puertas nos vemos dentro de unas cuantas salas en marcha vamos a ver aquí que 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 ¡Oh, qué guarro, tío! Mira, me ha quitado el casco ¿Pokeo, no? ¿O qué es eso? Allá ve Ah, vale, no me ha quitado vida, pero me ha quitado el casco, bien Lo has conseguido Ya sabes dar volterete y disparar y usar fogeo, pero quedan cosas para aprender Tienes que aprender a usar objetos que no existen en forma real Este botiquín, por ejemplo, restaurará tu salud Acércate a E, recógelo, pulsa E para recogerlo Ahora tiene mucha salud Cuando crea que lo necesita, dale Vale, sigue adelante Eh, ves eso del otro lado en teletransportador Vale, cuando encuentres uno podrás volver aquí siempre que no estés en combate Puedes usarlo Abre el mapa Dando TAB y luego selecciona el símbolo Vale Bien, ya te lo explico, ¿entendido? Bien, lo vamos a usar ahora aquí Ahora le damos aquí Perfecto ¿Y ahora qué? Vale Si pulsáis Estando en el portal podrás usarlo A un punto Vale Eh, estaré esperando a unas cuantas salas al norte aquí Deberías explorar Intenta encontrar un arma mejor Antes de encontrar al jefe Ok Ok, me Venga Mueve mucho, tío Venga Venga, venga Quítale un poquito de huevo en los cascos porque lo tengo muy alto Vale, esto ya lo tengo Oh, no había cargado Me ha quitado uno O veo Se lo cojo, claro ¿Cómo me ha quitado ese punto de vida, tío? Si hay mazala Mazala para abajo Guaca Vale, no aceptes sustitutos El AK, el AK es Por los pelos Si le doy al control Vale Eh Tengo más Salas No hay más salas Vale, estupendo Vamos con el AK Ah, dice Habla conmigo cuando quiera enfrentarte al desafío final ¿Quieres poner a prueba todo lo aprendido? Entonces, enfréntate a mí En 145 Vale Empecemos Esto es el fuego Vamos ¿Estás mal, eh? Vale Tanto tiempo gobernando esta sala Solo tú El rellenado de ser Manuel Amo de la arma morra Termina bruscamente Lo has conseguido Ha superado el juego entero Mentira, mentira Déjame aquí para morir de nuevo Bueno, pues ya estamos aquí Y es donde empezamos Aquí hay una con un perrito La cazadora Esta es La convista Será yo Vamos a coger la cazadora El peor de personaje Sí No sé qué hace el perrito Pero bueno Que chula, tío Que son tres Vamos a ir ahora Para la derecha No me gusta esto No me gusta esto Y ya podemos cambiar de sala Antes que llegue Antes que llegue Antes que llegue, tío Antes que llegue Bueno, pues Vamos a ir para arriba Vale Este es el jefe final Ya lo tenemos Localizado Espera, está eso Espera, espera Saca yo la La cuchara Y yo creía que era R, R Voy a ir Para acá Bueno, pues Pues veo Y esto ¿Qué es lo que es? Calor Masatez Volteos calientes ¿Qué es lo que es? Vamos a ir aquí Ah, esto es una pasiva Esta técnica New A Creará Calor Y llamas Al bordear Una cita Apéndice E Del Mesa Sutra Toma ya El tiempo Es el fuego Que nos consume Las mesas No son más Que ascuas Del pasado Vale ¿Y esto qué hace? El compañero Encuentra objetos Al despejar la sala Hace compañía Tiene buen olfato Vale Pues nada Sigamos Al despejar No Al despejar Vale Ah, bueno, esto será munición Esto lo vamos a probar ahora Efectivamente Vale, pues Hacia arriba Y esto es Pierna biónica Más que un hombre Vamos a irnos otra vez al Balanumbo Pierna biónica Aumenta la velocidad de movimiento No me va a venir mal Lo que pasa que como Tengo menos reflejo que Un gato de escayola Pues Lo mismo, la velocidad de movimiento Que vuelve contra mí Eh Uh, uh, uh Uf, uf, uf Esa está un cerca Bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Venga, venga, venga Ni tan mal Vamos a ver las a las que nos quedan Nos quedan una por aquí abajo Y después la de aquí A la izquierda Vamos a verla ¿Qué ha pasado ahí, tío? Se ha puesto todo rojo Ah, la mesa Cuando volteo la mesa Vale, vale, vale Cuando volteo la mesa Mira Vale, vale Cuando volteo Necesito una llave Y esto es para comprar Eh, la carita esta que vemos aquí Para comprar Oh, sigues con vida No sé cuánto Pues nos da Aquí no podemos No vamos a comprar nada ¿Lo que es? Cañón de vidrio 45 Llevo 30, va 33 Y me da Para comprarlo Vale, ni tan mal Vale Vale Vale, pues Una buena habilidad Sin duda No lo puedo abrir ¿O qué? 50 cofres Y no puedo abrir Ni uno, tío Venga ya Eh Me voy aquí Y encuentro alguna llave O algo Mucha tela, tío Ah, lleno Nada Aquí en medio Me marca algo Pero no sé lo que es Aquí, justo aquí Pues nada No tenemos llave Ni nada, tío Bueno, vamos a ir Con esta vida Para el jefe, ¿no? Escucho por ahí algo Pero No Aquí Bueno, pues No puedo Y como no puedo No he hecho todo Lo voy a tener aquí Voy a perder el tiempo Voy a coger esto ¿Esto qué es? Corriendo pa' ahora Vale, voy corriendo pa' ahora Cabellota Gatling Gatling es un arma Que en realidad Es un arma Que en realidad existe Esto quita muy poco Esto quita muy poco Con esta vida En la voz Cuenta Cinta 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 el foqueo me dice a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que te han dado una paliza. ¿Quieres descansar un poco y volver más adelante? Sí, guardar y salir. Pues vale, lárgate. Ya tenemos aquí el primer episodio para que veáis de qué va el juego. Hemos hecho el tutorial, hemos hecho la primera mazmorra, que nos hemos cargado al pájaro Garlink este. Y en la siguiente ya veremos lo que hacemos. Venga, un saludo y hasta mañana. ¡Chao!